Me gustan las vacas, con sus rabos largos, me gustan las vacas, y sus grandes cacas, me gustan las vacas, me gustan las vacas. El gato maulla, la paloma arrulla y el coyote aulla, bala la oveja y susurra la abeja. Y gruñe el cerdo en verano, en invierno, el león ruge y la vaca mujer, el brillo canta, y el ratoncita, y hui 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 hui. Quiero dormir pero no puedo conciliar el sueño, en la ventana estoy con luna llena, salgo a la calle, me sumo al coro, empiezo a cantar. Con ellos, el murciélago chilla, si en su cueva algo brilla, el perro ladra aunque no pase nada, la gallina cacacarea, y el loro que parrotea, cloba a las ranas y le dan la gana, pumba la mosca y se pasa de rosca. Quiero dormir pero no puedo conciliar el sueño, en la ventana estoy con luna llena, salgo a la calle, me sumo al coro, empiezo a cantar. Con ellos ¡Jap! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!